Miren lo que tengo en mis manos, es el libro Fuera de Foco de Eva Ecbal. No habíamos tenido la oportunidad de conversar con ella aquí en Sábado de la Noche, a pesar que la habíamos llamado un poco a veces, Eva. Está ocupada, está ocupada. Qué bueno. No, no tanto preocupadas. Por el horario. De verdad que es muy difícil venir para acá un sábado de la noche, o cualquier día en la noche. Pero no, lo dices de nosotras. Lo sabemos. Bueno, pero ustedes por lo menos cobran. Por lo menos. Pero nosotros aquí le pagamos muchísimo a los invitados. Es mentira, es mentira. Ya va, ya va. Y un vasito de agua. Un vasito de agua no hemos ofrecido. Ya va. Es que espérate, a la salida hay un refrigerio. O sea, y mañana tenemos un brunch para... Para el regalamiento, por favor. Eva, cuéntanos cómo surge el libro, en qué momento decides voy a escribirlo. Y también Roberto Mata, que cumple una función bien importante aquí. Claro, claro. Es la mitad del libro, básicamente. El libro tiene... El 50% del libro son fotos y el otro 50, textos míos, que empezaron con correos electrónicos, que empecé a enviarle a todas las personas que, bueno, que me quieren y que yo quiero, y amigos, explicándoles mi situación. Desde el momento que me diagnosticaron hasta que me curé, porque me tenían el teléfono reventado cada vez que se enteraron que estaba enferma. Me estaban escribiendo todo el día y ya no podía más estar contestándolo a todo el mundo. Así que empecé a escribir correos electrónicos. Esto sin intención alguna de escribir un libro. Pero más adelante, Roberto Mata se me acercó y me ofreció documentar todo lo que estaba pasando fotográficamente. Y yo lo acepté porque... Porque sí, porque es un excelente fotógrafo y porque además yo sabía que no había nada amarillista, ¿no?, detrás de esa propuesta. Así que empezó a tomarme fotos sin saber para qué era y a mediados de ese tiempo, es decir, después de la operación, fue que decidimos hacer de estas fotos y de mis textos un libro. Pero escuché en alguna oportunidad que Roberto se te acerca, te hace la propuesta, cuando él se da cuenta de que aceptaste, de que van a acercar a este proyecto, de pronto titubeó, de pronto sintió miedo de lo grande, de lo difícil que podría ser. ¿Tú sabes lo que yo creo que a él le dio miedo, que a cualquiera le podría dar miedo, es que de repente, él no me conocía. Él cuando me dijo, para tomar estas fotos no nos conocíamos. Así que eso significaba tal vez calarse a una chama que no conoce, que le cae mal, que quién sabe yo, que mal que a veces podría... Que tenía la sensación que tenía que estar contigo todo el tiempo siguiendo. Claro, además con alguien que está enfermo, que no conoce a su familia, que tendría que estar con ella por mucho tiempo. O sea, era un riesgo, ¿no?, dentro de todo y tal vez él estaba muy ocupado para esto. Igual que yo, yo no lo conocía a él, yo no sabía si lo quería tener metido en mi casa todos los días. Pero al final, bueno, congeniamos, somos amigos y salió todo chévere. Yo tuve la oportunidad de comenzar a leer el libro y eso, tú decías, oye, que era extraño porque él tenía que ir siguiéndote para tus consultas. O sea, era como una presencia allí que ibas a estar todo el tiempo documentando, el sonido clic, clic. Y las fotos son así porque son muy auténticas, no hay voces, no hay montaje. Yo te decía y te escribí ayer que yo empecé a leer el libro por la página 19 y empecé a llorar. Bueno, Melissa y yo la estábamos viendo y empecé a llorar, no sé si porque te conozco y te quiero o porque de verdad es muy conmovedora tu historia. Yo decía que el libro, en cierta manera, es una advertencia para aquellas personas que se descuidan a lo mejor en hacerse una mamografía o que creen que a los 35 años, a los 27, no te puede pasar nada, una advertencia para que vayas a preocuparte por tu salud. Y también es como una cachetada para recordarte que a veces uno se queja por tonterías o va amargándose la vida por cosas que no valen la pena. Y tú me decías, mira, no te creas que yo ahorita soy el Dalai Lama. No, 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 ya más es terrible porque todo el mundo me critica a mí porque yo hablo de lo mismo. Y cuando vi los Golden Glows, por ejemplo, critiqué también a todos los vestidos y me metí con todo el mundo o aplaudí cosas bonitas de cualquier frivolidad. Y la verdad es que sigo siendo la misma persona. Yo no puedo de repente, porque me enfermé, convertirme en un líder espiritual. Sí a veces pienso que cuando me molesto por algo que no debería o cuando las cosas no me salen a mi manera, me doy cuenta que, bueno, que estoy viva y que debería agradecer este momento. Pero no me quedo pegada pensando en paz y amor y estoy pensando todo el día, no estoy dando gracias todo el día ni nada por el estilo. De verdad, yo soy un ser humano igual que todo el mundo y, bueno, me curé de esta enfermedad. Y lo que hago es tratar de darle el mensaje a todo el mundo de lo que le pasó y que no les pase lo mismo, ¿no? Que el diagnóstico precoz puede salvarles la vida y además puede salvarles de un mal rato como el que yo pasé, básicamente. Y me encanta que hayas dicho que después de leer este libro lo que te provoca hacer una mamografía porque esa es la idea del libro principal. No, lo pensé automáticamente. Me voy a hacer una mamografía. Eso para mí, ya yo logré mi objetivo con eso. Con que lo hagas tú y todo el mundo que lo lea. Sí, además de eso, me imagino que de alguna forma te habrás dado cuenta quién realmente estaba contigo, por lo menos la fidelidad de tu esposo que estuvo en todo momento allí, que por cierto te acompaña aquí esta noche, lo importante que podría ser para ti, tu bebita, no sé, los amigos que tan cerca estaban de ti. Y, ¿qué otras reflexiones sacaste después de esta experiencia? Definitivamente yo he escuchado muchas historias de personas, de relaciones que se pueden romper por una enfermedad como esta y familias que pueden pelear por esto. Y yo más bien cada día descubro y en esta oportunidad descubrí una vez más que tengo un esposo maravilloso, que me acompaña para todo, que está aquí conmigo. Y según Roland Carreño dijo que era uno de los hombres catalogados con mayor sexapil del país. Sí, 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 yo no sé cómo él lo sabe. Pero bueno, qué maravilla. A mí me consta, ¿verdad? Sí, no, qué suerte, qué suerte, de verdad. Yo no me esperaba eso. Pero, bueno, sí, tengo la fortuna de estar acompañada de alguien que me apoya tanto y de una familia espectacular y de amigos también que han estado conmigo y no he tenido una mala experiencia por ninguna parte. O sea, como pasan cosas feas con esta enfermedad, a mí me pasaron, de verdad que únicamente saco experiencias maravillosas de todo lo que viví. Solamente cinco meses tenías de haber dado a luz cuando te diagnostican el cáncer. ¿Qué fue lo primero que pensaste o el primer temor? ¿Y qué te hizo cambiar luego? Porque en una entrevista que te hicieron recién te da ese diagnóstico, tú decías, esto es solamente una gripe y yo lo voy a superar. Es como una gripe más. ¿Qué pensaste en ese momento? Bueno, en el momento que te diagnostican, por supuesto, te pasa todo por la mente, ¿no? Desde la muerte hasta... empiezas a pensar a futuro qué pasaría con tu familia si no estuvieras tú presente. Me pasó mucho eso por la mente, ¿qué va a hacer mi hija sin mí? Eso es lo que te estoy hablando desde tres días, ¿no? Nada más, tampoco es que viví toda esta experiencia pensando en la muerte, para nada. De hecho, en lo que vi a mi primer médico y mi único médico, que se llama Luis Enrique Palacios, era un oncólogo espectacular que está en el urológico, ya yo supe, en el momento en que hablé con él, que ya iba a superar esto. Así que eso ya se me quitó de la mente. Y bueno, y ver a mi hija, por supuesto, todos los días era una... era mucho más sanador que cualquier quimioterapia o que cualquier tratamiento. Tú sabes que eso que tú dices es muy importante porque a lo mejor, muy probablemente, hayan personas que están pasando por situaciones similares o familiares de personas que están pasando por esa situación. Yo empecé a leer el libro, no se crean que es una tragedia griega, por decirlo así. Para nada. Porque además tú lo manejas con muchísimo humor, hasta te burlas un poco de tu faceta de mi hija, habla... bueno, es la Eva como es Eva. Quien conoce a Eva ya tiene un espíritu hippie completamente y hay como algo jocoso. Ya me va a risa, tú siempre me decís. Porque tú eres antivis, o sea, quien te conoce a ti es antivis. Bueno, pero antivis y hippie son dos cosas diferentes. O sea, yo creo que tú eres antivis. No, espíritu, dígame. Espíritu no look. Ok, 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 cuidadito. Espíritu no look, jamás. Mira qué elegante viniste hoy. Entonces uno hasta se ríe, ¿no? Leyéndolo un poco. La actitud, a eso voy. El sentido del humor, la actitud, el pensar positivo, el decir ¿De qué manera crees tú que ayuda mucho a las personas a enfrentar la enfermedad? La actitud con la que la enfrentas. Bueno, tú sabes que uno no puede obligar a nadie a ser positivo, ¿no? Yo dije en el libro también que ser positivo es como que te digan ¡Ay, sé flaca! Eso no es así. Uno o adelgaza, no adelgaza, o si eres positivo o no eres positivo no es algo que tú puedes decidir de un momento para el otro. Yo me sentí así. Yo sentí que, es que por supuesto, como no estarlo, tengo familia alrededor maravillosa, un esposo que me apoya, una hija espectacular. O sea, tenía todo a mi favor para ser positiva, ¿no? Y bueno, para mí no había otra opción. También trabajaba todos los días. Seguía con mi rutina como si nada. No me podía echar a morir. Entonces yo lo único que podría decir es que aprecio lo que tienen a su alrededor y es muy difícil también poder dar algún consejo porque el caso de cada persona es muy diferente y es muy difícil. Entonces, es muy delicado. Yo lo único que puedo decir es que en Se Nos Ayuda, por ejemplo, en www.senosayuda.org.be pueden conseguir mucha información, así como la dirección de Se Nos Ayuda si se quieren acercar. Tenemos pelucas, tenemos sostenes para mamás mastectomizadas, apoyo psicológico para los familiares y para los que están pasando por esto. Así que yo creo que ese es el mejor consejo que yo puedo dar porque no estoy además certificada como para dar consejos al respecto. Ahora que hablas precisamente de eso, de qué manera te apoyó Bolivia de Bocaranda, de qué manera te hizo estar positiva en todo momento y cuál fue la etapa más dura de la enfermedad, cuál fue la etapa más triste que tú dices, mira, esto no se lo desea a nadie, este fue el peor momento, cuando te lo diagnosticaron o cuando estabas en la esquimio. Bueno, tú sabes que en el momento en que me diagnosticaron, yo lo primero que hice fue comunicarme, bueno, tal vez no tercero que hice fue comunicarme con Bolivia o con Nelson Eduardo, que estudiaba conmigo, el hijo de Bolivia. Y me guiaron mucho, me enseñaron el lenguaje que hay en torno al cáncer porque de repente cuando te diagnostican con cáncer de mamá ya tú no sabes ni siquiera de qué están hablando. Bueno, por lo menos yo no sabía nada de cáncer, entonces de repente las quimioterapias no sabían dónde se consiguen los medicamentos, los costos, porque además esta enfermedad es carísima. Y bueno, más adelante tuve la dicha de trabajar juntos, se nos ayuda, que también fue un gran apoyo y una gran terapia porque estoy rodeada de personas que han pasado por esto y lo han sobrevivido y lo manejan con mucho humor. Tania Sarabia, Bolivia y yo nos hemos hecho familia y es un vacilón andar con Tania, Tania está loca, es divertidísima. Y bueno, para mí fue importantísimo estar juntos, se nos ayuda haciendo todo el trabajo que hemos hecho porque además me ha mantenido activa, estar activa es lo más importante de todo esto. Y ahora que ya superaste toda esa etapa difícil, digamos que ves la vida con nuevos proyectos, retomar quizá lo que ya conocemos de ti, la narración de noticias, ya tenemos el libro en las manos, pero quizá aborderías algo que hasta entonces no habías contemplado hacer, una aventura, no sé. Ay, no sé, la verdad que no tengo idea, pero ahorita que me lo dices, yo quiero seguir escribiendo, me encantaría seguir escribiendo, me encantaría conseguir el tiempo para seguir escribiendo y bueno, seguir con mis noticias, hacer radio, si alguna vez se me da la oportunidad. ¿Tú estás haciendo radio? No. Bueno, fíjate, chica. Chica, podemos hablar. ¿Podemos hablar con alguien por ahí? Cero presión, cero presión. Nos estamos dando ideas. Bueno, quiero hacer radio, quiero, no sé, lo que venga. La verdad es que tengo todo, ¿sabes qué? Yo entendí que uno no puede planificar las cosas y las cosas salen solas. Yo en ningún momento me hubiera imaginado en enero del año pasado, o sea, hace un año, que me iban a diagnosticar con cáncer, que lo iba a superar y que encima iba a publicar un libro acerca de cómo lo superé en un solo año. Así que bueno, este año no sé qué vendrá, pues. Bueno, Eva, el libro nuevamente, pues, allí está. ¿Están todas las librerías? ¿Dónde está exactamente? ¿Dónde lo podemos conseguir? En todas las librerías lo pueden conseguir. Tengo entendido que no están porque se han agotado, pero ya los van a reabastecer. Si no lo consigues, en una, ve para la próxima. Además, me encantó. Están los testimonios de Leonardo Padrón, tus amigas Férica Guzmán, María Fernanda León, que estuvieron contigo. Goy Ceder. Este, Goy Ceder. Es muy sabroso porque es conocer un poco, Eva, y desde el punto de vista, pues, de lo que te pasó, pero sí enfocarse solamente en la enfermedad. Gracias, Eva, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Ya me voy? ¿Ya? Sí, ya tengo. ¡Ay, Eva! ¡Gracias! Recuerda que te está esperando el primerio allá afuera. Vale, chévere. Nosotros vamos a una pausa y luego seguimos con Sábado de la Noche.